Nosotros las cosas las hacemos y las hacemos bien, las hicimos bien y las vamos a seguir haciendo hasta el último día de la gestión, vamos a seguir trabajando por los vecinos porque voy a salir por la puerta de la municipalidad, dejando la municipalidad ordenada, dejando la ordenada y creo que eso los vecinos lo saben, lo ven y a diario vengo cambiando todo el día de la municipalidad y los vecinos lo único que te hacen es agradecerte porque le diste una casa, agradecerte porque tiene un asfalto, porque consiguió trabajo el hijo. Creo que hicimos muchas cosas estos cuatro años, como dicen los viejos no las supimos vender y bueno, hay una nueva fuerza que lo he facilitado al otro día de la elección, lo sigo haciendo a diario y creo que se tiene que hacer cargo de la municipalidad y ojalá la dejen mucho mejor que cuando la reciban de mis manos y puedan hacer más cosas para los vecinos que las que hicimos nosotros. Nosotros gracias a Dios podemos poner a la vista a todos los vecinos las cosas que hemos hecho estos cuatro años y hemos hecho muchísimas obras, creo que nunca se hizo tanta obra pública como se hizo en estos cuatro años y se tiene que seguir haciendo lo que empezamos a hacer nosotros. Hay obras que se están licitando ahora, hay obras que se tienen que continuar pagando, hay obras que se tienen que seguir gestionando, entonces creo que pasa por ahí mucho y ojalá la gestión pueda seguir en plan de viviendas que teníamos nosotros, la cantidad de viviendas que íbamos a hacer, que le den un techo digno a la gente, que le cumplan a la gente y que no empiecen a irse por la tangente diciendo no, no, no podemos hacerlo porque la gestión tiene el municipio ordenado, tiene las cuentas en la vista de todo el mundo, le vamos a poner a todos los vecinos, al frente de todos los vecinos los números que tiene la municipalidad, las cuentas bancarias, los saldos que tenemos en las cuentas, las deudas, todo para que los vecinos lo tengan, pero el municipio está en desendeudado, no le demos plata a nadie, estamos al día, tenemos los trabajadores con uno de los mejores sueldos, hicimos un convenio colectivo para los trabajadores para garantizarle derechos, en estos cuatro años no hemos perjudicado a ningún vecino, en cuatro años le hemos aumentado a los empleados municipales más del 200% del sueldo y la tasa municipal solamente la hemos aumentado en el acumulativo, que todavía tendría que ser mucho más, no llegamos al 60%, 61%, creo que ahora se habla de gestión, de austeridad y de que los recursos basan a los vecinos. Y creo que fui el único intendente en la historia de Rodríguez que en vez de ponerse, el gasto de representación se lo sacó y se bajó su sueldo y hubo muchos sectores políticos que dijeron que se iban a bajar el sueldo, que se yo y demás, y nunca lo vi que lo hayan hecho. Entonces hay cosas que hay que reconocer, hay cosas que hay que decirlo, porque me parece como que las cosas nadie las dice y dicen cosas que no son, es más, hace unos días nos estábamos llevando expediente del Polideportivo Municipal y no hay expediente del Polideportivo Municipal. Entonces, si la campaña que quieren poner algunos sectores políticos es decir que estamos complicando el futuro de los vecinos de Rodríguez, que me lo demuestren con un solo hecho que hayamos hecho eso. Entonces creo que ahí pasa por un montón de cosas que no entienden de la gestión y no saben cómo hacer las cosas que dijeron que iban a hacer para los vecinos y creo que ahí se les va a complicar la gestión. A los vecinos no hay que mentirle nunca, hay que decirle qué se puede y qué no se puede. Pero quiero ahora que cuando la nueva gestión o los sectores políticos de Rodríguez cumplan lo que le dijeron a los vecinos, ya que van a tener representatividad en el Consejo Liberante, van a tener... que le cumplan a los vecinos con lo que dijeron. Que no venga ahora un tarifazo para todos los vecinos queriendo aumentarle las tasas, queriendo decir que la municipalidad está en default. La municipalidad está perfecta a día de hoy y no tenemos ningún inconveniente.